Mi amor, venga a desayunar. Mi amor, ¿pero tú crees que vamos a desayunar esto? Ay, no. Hoy es tu día de cobro. Espérate. Mira, mi amor, siéntate ahí. Observa lo que yo te preparé. Ven, mi amor. Lo que te preparé hoy, ¿por qué tú sabes que tú cobras? Pero, ¿cómo vamos a desayunar esto? Dime. Tú tienes que desayunarte bien, mi amor. Ah, pues gracias. Claro. Mira, y más o menos, ¿a qué hora tú cobras? En la tarde. Ah, bueno. Ok. Ay, pero tu pelo está muy lindo hoy. Gracias. Gracias. Si necesitas algo, ¿tú me dices? Está bien, mi amor. Déjame buscar tu juguito, entonces. No sé. Me encantó el desayuno, mi amor. Gracias. Qué bueno que te gustó, mi amor. Mira. Nos vemos. Cuídate, mi amor. Cuídate, mi amor. Ojalá y yo comerme un desayuno así todos los días. Sí. Bye. Vete con Dios. Pero escúchalo a él. Dice que que ojalá él y desayunará así todos los días. Pero ni loca me levanto yo a hacerle un desayuno así. Eso fue hoy porque él va a cobrar y yo necesito dinero. Nada más voy a esperar que llegue para quitárselo todo. Porque tengo que ir para el salón. Tengo que comprar unas ropas que me hacen falta. Entonces, para eso que él está en realidad. Porque, ¿cuál es su show? Ojalá y la tarde llegue rápido porque necesito este dinerito. ¡Mariluíes! ¡Ay, no, no! ¡Déjalo ahí! Que es el desayuno de mañana de mi esposo. Ve, mi amor, pero siéntate ahí. ¡Ja, ja, ja! Tú sí estás cariñosa. ¿Hoy qué te pasa? Ay, mi amor, pero el loco de Mario es mío. ¿Qué cobra ahorita? Y tú sabes que todo este dinerito es mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno, mi amor! Es hoy que él cobra. ¡Ay, sí! Si tú quieres la noche para que nos bebamos dos cervezas, yo invito. ¡Claro que sí! Yo vengo ahorita. Ese es el plan, entonces. Y dime, ¿tu esposo te da permiso para venir? Yo voy a ver. Yo voy a hablar con él a ver lo que él dice. ¡Ay, ay, ay! Tú me das lástima a veces, de verdad, porque... ¿Cómo que tú vas a estar pidiendo permiso? Mira, mi amor, yo me puedo ir para cualquier lado. Y no tengo que dar explicación a nadie de para dónde yo voy. Y mero al loco de Mario mío. ¡Ay, no! Pero bueno, tú hablas con él, entonces. Tú le dices que es aquí que nos vamos a beber dos cervecitas y ya. Sí, él me deja venir, ¿cómo contigo? Claro. Porque es que ese dinero tenemos que aprovecharlo. Porque después de eso, mija, quince días más para ese hombre vuelve a darme ese dinero. Sí. Sí. Ya lo sabes, mi amor. Ay, pero tú estás muy feliz. Yo nunca te había visto así, ni que sonriendo, ni que me viste en la silla. Tú nunca hacés eso. Ay, es que de verdad, ya no tengo ni un peso. Lo necesitaba mucho. Hasta le hice un desayuno, mi amor. Tú estabas para llantarlo. ¡Guau! ¡Guau! Ahí sí. ¿Y entonces eso que yo veo ahí tirado? ¿Qué? Se iba a desayunar con eso, hombre. Pero como yo estoy inteligente, yo se lo guardo y se lo doy mañana. Como hoy yo le preparé algo estupendo. Ya lo sabes. ¡Guau! Pero qué inteligente. Aprende de mí, mi amor. ¡Macho, mi amor! Ya llegaste. Sí. Este... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y ya hiciste de comer? Sí. Está ahí tapada. Pero vamos lo importante primero. Dame el dinero, mi amor. Ah. Tú sabes, yo me tengo que quedar con algo porque tengo que resolver algunas cosas. Aquí está todo lo que cobré. Yo te voy a dar para el salón. Sí. ¿Cuánto tú necesitas para el salón? Ay, por lo menos tres mil pesos para el salón. Porque me voy a hacer un procedimiento en el pelo y sale bastante costoso. Yo creo que más de tres mil en realidad. Te voy a dar tres mil solamente para eso, mi amor. Porque tú sabes que... Ay, mi amor. Pero que a mí no me gustaría quedar debiendo para allá, ¿no? Porque dime. ¿Cómo la mujer de macho se va a quedar debiendo en un salón? Ay, ¿no? Eso sí toma algo más. Mira, y tengo que comprar algunas cosas personales que me hacen falta. Ah, mire. Mi amor, pero con esto voy al supermercado y solamente compro un desodorante. Sí, es verdad. Porque tú sabes cómo están las cosas ahora, carísima, dime. Pues mire. Y tengo que ir para donde mi mamá a llevarle comida o algo. Ah, sí, llevarle esos mil pesos. Mil pesos para comprarle comida a mi mamá, mi amor. Que, como te digo, tengo que resolver unas cosas. Pero yo soy más importante que todo, ¿no? Bueno, sí. Mire. Ya no te queda nada. Eh, mil trescientos pesos me queda. Pues dónde están mil, ven. Para la comida, porque la comida de nosotros, dime. ¿De dónde va a salir? Sí. ¿Verdad? Entonces, mi compromiso yo lo resuelvo después, ¿era? Sí, sí, mi amor. No hay problema. No me interesa en realidad como tú. Pero entra, mi amor, a comer. Está bien. Entra, entra, que está ahí tapada. Si tú quieres agua, ve y búscala allá atrás. Está bien, gracias. Bueno, yo le dije a mi amiga que íbamos a beber. Mi amor, pero es que yo no traje desayuno pensando que tú me ibas a guardar algo bueno como ayer. No, lindo. Cómete lo que tú trajiste ayer, que no te lo comiste. Pero esto es increíble, porque incluso yo estaba pensando que hoy iba a desayunar con algo mejor, porque yo te di todo el dinero que cobré. Bueno, de ese dinero no queda mucho ya, ¿no? Cómete lo que tú trajiste y tú te lo ibas a comer ayer. Pero que tú en el salón has sido ni siquiera, yo no entiendo. Porque había demasiada gente en el salón ayer. Y también te vi bebiendo anoche ahí con una amiga tuya bebiendo cervezas. Pero fue ella que me la brindó. O es algo malo eso, que yo bebiera con ella. No, no, no es algo malo, pero tienes que ser consciente, tenemos que saber administrar el dinero cuando cobramos porque no vamos a quedar sin nada siempre. Pero que fue ella que me brindó esa cerveza. Porque yo puedo beber con quien yo quiera, te digo. Entonces, ¿no me vas a dar los 300 pesos? Esos 300 pesos son para el pasaje, no puedo dártelo. Pero tú tienes pie, mi hijo. Ve ahí, ven caminando. Tú estás muy cómodo, lindo. Oye, él no puede caminar. Eso ahí mismo, tú te puedes ir caminando. Yo le digo esto a mis amigos y se ríen de mí, que yo cobré ayer y que hoy tengo que desayunar. Con papitas y refrescos. Pero lo que no tienen nada es peor. Porque te veo quejándote, pero eso era lo que tú te ibas a comer ayer. Ve a ver si me dan los 300 pesos esto, que lo necesito. Si tú quieres te guarden comida también. Si no, no te guardo nada. Y comé hoja por ahí. Veo 200 pesos. Muy bien. Guarde esa carretera porque eso está vacío ya. ¿Para qué voy a andar con eso en los bolsillos? Y si mañana no hay para la comida, ve a ver si tú encuentras quien te preste. Porque hoy estamos 16. 14 días para el 30. ¿Eso es lo único que a ti te importa el día 30 y el día 15? ¡Lo único que a ti te importa! Haciendo show en vano, ay Dios mío. A 300 pesos nada más. Ay, qué dolor de cabeza tengo. Hermano, a mí me está pasando un problema. ¿Qué le está pasando? La mujer mía, bro, que cada vez que yo cobro me quita el dinero. ¿Cómo así? Sí, es un lío. Cada vez que yo cobro tengo que dárselo a ella todo. Y mira, yo cobré ayer. Sí. Y ya no tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? ¿Y ella no te ayuda en la casa? ¿Ella no trabaja ni nada? No, ella se para el día sentada chateando. Ay, ¿y tú no le dices nada sobre eso? No, yo la he dejado. Ah, pero más malo eres tú, pues tienes que decirle algo por lo menos. Como hoy día chateando. ¿Y día entero chateando entonces? Sí, ni siquiera el oficio de la casa lo hace, ni barrio ni nada. Ay, ay, ay. ¿Y entonces? Pero también, ¿y cómo te lo da todo a ella? Pues tiene que tener muchas necesidades entonces en tu casa. No, ella lo usa para ir al salón y así. Para gastarlo, para malgastarlo diría yo en sus cosas. Ah, pero ¿y cómo ella te trata entonces? Seguramente que se tiene que tratar bien ella en la casa. Ella nada más me trata bien los días 15 y los días 30. ¿Los días 15 y los días 30 ella te trata bien entonces? Sí, por eso. Los días de cobro diría yo, no sé. ¿Y los demás días entonces? Me trata como que yo soy una basura. ¿Tú lo que tienes que hacer es poner la prueba el día 30 ahora cuando tú cobres? Y así te darás cuenta si es por el dinero o por ya eso es la costumbre seguro que tú lo tienes. También, sí. Me costará hacer eso porque yo me estoy volviendo loco. A veces yo pienso que quizás ella no me quiere nada. ¿Cuándo viene a ver? ¿Por qué dime tú? Entonces ve, la mujer mía, ella trabaja, me ayuda en la casa y nosotros vivamos bien. Sí, ella no cambia contigo nunca. No. Ah, pues... Yo voy a tener que ver qué hago. Pasa mi martillo entonces. Mira. ¿Tú no conoces el número de alguien que prete dinero? Pues yo necesito un dinero para pagar el banco. Este, sí, yo tengo un amigo mío. Yo te paso el número ahorita cuando termine. Está bien. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás caballero? Bien, bien, ¿y usted? Bien, este... Rodolfo me mandó aquí a buscar un dinero prestado, él me dijo que le había hablado de mí. Ah, sí, hermano. ¿Y cuándo usted necesita? Es dos mil pesos. Dos mil nada más entonces. Sí, sí. Si usted quiere más, usted me avisa porque Rodolfo fue el cliente fijo conmigo aquí y siempre me paga. Ah, está bien, está bien. Solo eso entonces. Sí, ¿no tengo que hacer la cédula? No, no, pues dos mil. Ah, está bien. Bájalo ya. Gracias. Yo paso por aquí el día 30 entonces. Te espero. Ahí. Mi vida, hoy estamos a 30, hoy tú comes bueno. Mira. ¿Tú crees que eso es justo, Marilu? Que tú solamente me des comida buena cada vez que yo voy a cobrar. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Tú sabes qué es lo que yo quiero? Que tú me cuides y me ames siempre, todos los días del mes. No solo los días 15 y los días 30. Eso es lo que yo quiero. Cómete eso, muchacho. Toma. Mira qué lindo y qué bueno se ve. Un loco soy yo. ¿Eso tú crees que yo soy? Ah, que tú te puedes burlar de mí. Eso es lo que tú crees, ¿verdad? Que yo no valgo nada. Que yo solamente valgo por el dinero. Te equivocaste, Marilu. Vean, señores. Haciendo su show para ahorita venir y darme el dinero como quiera. Pero esto lo va a recoger él mismo. Tú vas a ver que sí. Macho, mi vida, llegaste. Así es. ¿Y cobraste? Sí. Pues dame el dinero, mi amor. Ah, sí. Lo tenía muy pendiente. Mira. Pero, ¿y para qué me va a dar estos mil pesos a mí? Para el pasaje, para que recojas tu ropa y te vaya para donde tu mamá. Son suficientes, creo. ¿Cómo? Ahí están tus trapos. Llévatelos. No te quiero en mi casa. Pero, mi amor, ¿por qué? ¿Y todavía preguntas? Tú aquí no haces de nada. Tú no limpias, no trapeas, no recoges la basura. Mira, todavía están los platos de esta mañana ahí. ¿Y todavía preguntas? Mira los platos. Todo ahí. Todo me lo dejas a mí. Solamente sirvo para ti cuando cobro. Recoge tu cosa y vete. Pero tú sabes que ese plato está ahí porque tú en la mañana lo tiraste. No es así. Tú solamente me tratas bien cuando yo cobro. Por favor, vete de mi casa. Bueno, pues si tú quieres que yo me vaya, dame todo el dinero. Dame todo el dinero, si tú quieres que yo me vaya de aquí. Ah, y mira cómo te comportas. Y todavía preguntando. ¿Y por qué quieres que me vaya? Por interesada lo mismo. Mira lo que tú dices. Que te dé más dinero. Interesada no, pero si tú me estás echando de tu casa, pues dame más dinero. Porque con mil pesos yo no me voy a ir de aquí. No me importa, vete. Yo lo que quiero es que tú te vayas. Seré feliz sin ti. Me voy a ir, pero no estoy conforme con eso, ¿no? Yo me merecía más por todo lo que yo he hecho por ti. Bye. Mira, mira lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir. A la casa de mi mamá, no vayas tú a rogarme que contigo no voy a volver. Puede tenerlo por seguro que no iré. Yo espero.